... Miércoles 12 de marzo. Saludos, señoras, señores, bienvenidos, una jornada más, un día más, a este tiempo de comunicación aquí en Peteo. Vamos como cada mañana a repasar las portadas de los diarios que se editan en Córdoba, Diario BC, Diario El Día y Diario Córdoba, que hoy tienen una fotografía común, muy parecida, pero tres temas distintos en sus portadas. Empezamos, si les parece, por el Diario Córdoba, por el decano de la prensa córdobesa que trae su portada a cinco columnas el asunto del ICOMOS. El ICOMOS, como saben, es un consejo, un órgano asesor de la UNESCO y dice el Diario Córdoba que el ICOMOS cree viable ampliar el área patrimonio de Córdoba. El ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, se llama ICOMOS, en siglas en inglés, y el Diario Córdoba ha hablado con uno de sus responsables, con el secretario general del ICOMOS en España, que es el sevillano Víctor Fernández, sevillano o al menos profesor en Sevilla, que ha dicho efectivamente lo que dice el Diario Córdoba en su portada, que es viable que Córdoba amplíe su zona patrimonio. Como saben, actualmente la zona patrimonio de la humanidad de Córdoba, que se declaró en el año 90-91, incluye lo que es el entorno de la Catedral, de la Mezquita Catedral, lo que es la Judería y lo que es el Alcazar Viejo, básicamente, o San Basilio, como le llaman a algunos. Mezquita, Judería y San Basilio. La intención del alcalde es ampliar toda esa zona a todo lo que es casco histórico, es decir, incluir San Pedro, Santiago, San Agustín, que es la zona de Jerquía Sur, también Santa Marina, San Andrés, que es Jerquía Norte, básicamente, y también incluir algunos otros espacios puntualmente, por ejemplo, el Temblo Romano, etc., las Iglesias Fernandinas, etc. Dice este hombre, Víctor Fernández, que es posible. Dice que Córdoba tiene un paisaje urbano, porque además recomienda, dice Víctor Fernández, no quiero liarme mucho, que en la UNESCO hay miles de peticiones para declarar zonas patrimonio de la humanidad, y que ahora la UNESCO está valorando más opciones singulares, distintas, alternativas, que no lo que es una lista de patrimonio, porque es cierto que hay muchísimo patrimonio declarado y un catálogo que incluya todo ya deja de ser especial, ya se convierte en algo demasiado amplio y en vivo. Bueno, pues dice que en Andalucía, dice este hombre, Víctor Fernández, hay dos ciudades que tienen un perfil paisajístico, un paisaje urbano singular e histórico, que son Cádiz y Córdoba. Ahora, él dice, Sevilla lo descarta, él personalmente, porque hay una polémica con la Torre Pelli, una torre que han construido cerca de la Cartuja y que eso afea el skyline, la línea del horizonte sevillano, dice que solamente existen Córdoba y Cádiz como opciones para ampliar el paisaje y que él personalmente apuesta por Córdoba. Que además, esta declaración de Córdoba de ampliación de la zona patrimonio serviría para incluir a Medina Zahara, que saben que la petición es muy antigua, pero como tiene esa proliferación de parcela alrededor, está detenido. También incluiría las ermitas, por ejemplo, que tampoco se ha intentado hacer en una otra ocasión. Y luego, por ejemplo, la corredera, que es quien motiva ese lugar, que motiva toda esta ampliación que pretende el alcalde, que está haciendo ya unos contactos. El alcalde asegura que para ampliar la zona patrimonio habría falta sacar de la corredera el mercado Sánchez Peña y también hacer actuaciones puntuales en los conventos de Regina, por ejemplo, de Magdalena, y el convento de Santa Cruz, cerca de Santiago, de la parroquia de Santiago. Y luego, por ejemplo, culminar la puesta en valor del Templo Romano, de Claudio Marcelo, y también poner en valor las iglesias ferrandinas, que algunas funcionan muy bien, me refiero en cuanto a lo patrimonial, lo histórico y lo artístico, y otras funcionan un poco peor. Así que, bueno, un buen augurio para la ampliación de la zona patrimonio. Saben que Córdoba ya es la ciudad andaluza con más zona patrimonio y la única realmente que está en la parte de la humanidad, el resto son puntualmente un monumento en Granada, en Alhambra, en Sevilla y tal, pero como ciudad solo Córdoba tiene esa consideración. Por cierto, que el diario Córdoba, que recoge esto que hemos visto en la información, que el órgano asesor, el ICOMOS, de la UNESCO recomienda centrarse en el pesaje urbano, como les decía, que los vecinos preparan un plan para revitalizar la zona de la jerquía norte, también lo comentábamos, y también dice, con una fotito pequeñita, la ven ahí, que la corredera fue elegida la mejor plaza por los usuarios de la web antena3.com. Bueno, pues antena3.com, la página web de la televisión esta, ha hecho un sondeo para que la gente vote la mejor plaza. Saben que la corredera es la única plaza andaluza cuadrangular y con ese estilo tan peculiar que lo descubrí yo ahora. Bueno, pues los internautas han votado y la corredera ha recibido 308.000 votos. La siguiente, la de León, que ha conseguido 250.000 votos, muy lejos de la de Córdoba. Y la siguiente, la de Salamanca, que apenas se ha reunido 70.000 votos. Bueno, yo no sé hasta qué punto este tipo de votaciones son significativas, porque como comprenderán, yo digo que la de Córdoba no sea mejor que la de Salamanca, pero la diferencia de votos es casi cuatro veces, más de cuatro veces, una sobre otra, 308.000 Córdoba, 70.000 Salamanca. Creo que aquí hay que considerarla tal y como es, sin más, es esta votación, quiero decir, sin más conclusiones que la que es, que los internautas votan. Esto es un tema muy viral, cuando los internautas se citan unos a otros, hay promociones, campañas, entonces hay sitios donde encaja mejor esta votación, hay sitios donde encaja peor. Si hubiese sido al contrario, si hubiese ganado Salamanca y Córdoba hubiera quedado la quinta, no aparecerá ningún periódico, igual que en Salamanca no aparecerá esta votación, porque no la entenderán, lógicamente, que tenga sentido. Bueno, pues nosotros, nos parece interesante, y lo comentamos. El diario El Día también toca en su portada un tema local, de nuevo la mezquita, porque ayer se celebró un pleno, y en el pleno Izquierda Unida propuso una moción, para que el ayuntamiento se pronunciara a favor de que la mezquita, la catedral, fuera de titularidad pública. Dice el diario El Día, ahí lo tienen, PP e Izquierda Unida se enzarzan en el pleno por la titularidad de la mezquita. Nieto acusa a Tejada de tener una actitud esquizofrénica, dijo en esta polémica. El PSOE sorprende y se abstiene, pese a que Díaz, a que Susana Díaz, la presidenta, abogó por la titularidad pública. Bueno, pues como les digo, ayer hubo pleno ordinario, correspondiente al mes de marzo, y en este pleno se debatió una moción que presentó Izquierda Unida. El PP y Unión Cordobesa, el partido de Rafael Gómez, votaron en contra. Decidieron que la mezquita siga siendo gestionada por la Iglesia, siga siendo titularidad de la Iglesia. Mientras, bueno, llegó a decir Unión Cordobesa que es una tontería este debate. Y Izquierda Unida se quedó solo porque el PSOE, en un momento de un trato sorpresiva, pues decidió abstenerse en esta votación. Así que al final hubo un enfrentamiento dialéctico, aunque como casi siempre, al final el enfrentamiento gordo fue el que se vivió entre Rafael Gómez y su ex socio de partido, Carlos Baquerín. Se dijeron, bueno, de todo perro judío para arriba, incluso de uno le llamo tonto al otro, en fin, algo que nos tenemos bastante acostumbrados, que yo personalmente creo que habría que empezar a obviar este tipo de actitudes porque no aportan nada y lo que hace es que enturbia la vida política normal de la ciudad. Hay que recordar que son concejales, son nuestros elegidos y no parece que el mensaje que estén dando sea el más conveniente. Así que bronca por esta parte, bronca también, aunque fue política entre Tejada y el alcalde, algo que es más normal. Y hubo varios colectivos que se personaron en el Pleno. Lo hizo Presidencia Cristiana, lo hizo Europa Laica y también el Instituto Centro. Todos iban con sus pancartas, iban con sus cosas. Bueno, cada cual planteó su postura, que me parece que es democrático y es cívico, aunque cada cual actúa en consecuencia, según dice. Por cierto, que el Pleno de ayer lo señala el diario Córdoba en su portada, con una foto pequeñita, Durán deja el consistorio y abre relevo municipal en las filas del PSOE. Hay una foto que firma Sánchez Moreno en la que se recoge el saludo, no, hablo del diario Córdoba, perdón, se recoge el saludo, lo tienen arriba, entre Juan Pablo Durán y el alcalde. Ayer fue el último Pleno para Juan Pablo Durán, lleva 33 meses como concejal y ayer se despidió, porque, como saben, va a ser elegido hoy, va a ser elegido senador por el Parlamento de Andalucía. La Comisión Autónoma tiene derecho a nombrar una serie de senadores y él sustituye a Alvaro de la Chica, que era senador hasta ahora, por designación autonómica, y pasa a ocupar un cargo en la autoridad portuaria. Así que ese puesto se queda vacante, junto a Griñán, por cierto. Griñán también se fue, si recuerdan, cuando dejó de ser presidente de la Junta, ocupa uno de esos puestos en el Senado y ahora Juan Pablo Durán lo hará también. Hubo palabras de reconocimiento de todos los grupos, del PP, del alcalde, de Izquierda Unida y de la Unión Cordobesa y del suyo, lógicamente, aunque el suyo, como sea el portavoz, él se abstuvo de autoalabarse, pero sí que hubo reconocimiento y deseo de que aquí en adelante la cosa vaya bien. Así que hoy le nombra senador en la Comisión Autónoma. Dice el diario Córdoba que se abre el relevo municipal de la ciudad del PSOE. Yo no sé si Juan Pablo Durán tenía opción o pretendía presentarse otra vez al alcalde. Creo que su partido o muchos de los militantes del PSOE no estaban de acuerdo en que él fuera a repetir, con lo cual ya estaba abierto el relevo. Hay, como siempre, nombres que ya surgen. El de siempre, el eterno, de Isabel Ambrosio, que ya muchas elecciones que se oye como que sería la mejor candidata del PSOE para intentar ser alcaldesa. No se pronuncia Isabel Ambrosio, que saben que es una persona con perfil político bastante bajo, no una persona que le guste ir a la gresca. Hoy el diario, el diario ¿cuál es? El diario El Día, creo que sí, en El Día aparece otro candidato. Se trata de Torralbo, de Manuel Torralbo, el que fue en su día vicerector y hoy es director general de la Universidad de la Junta de Andalucía. Dice el diario El Día, Torralbo se declara a disposición del PSOE para lo que le pida. Ese lo que le pida incluye, supongo yo, ser candidato a alcalde. Torralbo no es una persona tampoco con un perfil político amplio, de hecho, se afilió al PSOE hace unos meses, hasta ahora era independiente, y hoy es director general de universidades, como les digo, y dice que el tiempo dirá dónde le coloca su partido, el partido, repito, al que se afilió hace unos meses. Torralbo no es una persona muy popular, probablemente muchos de ustedes no le pongan cara, yo voy a poner una foto, y este hombre, pues, saltó del rectorado a la política para hacerse cargo de esa dirección general y ahora, en un acto que hubo este fin de semana en Lucena, o ayer, este hombre es Torralbo, o no Torralbo, muchos lo conocerán, vicerector, como les digo, en la etapa anterior de Roldán, y dimitió para hacerse cargo de la dirección general de universidades. Bueno, doctor en matemáticas, y este hombre empieza a sonar porque están buscando candidatos en el PSOE, y él es una de las personas con más proyección política, probablemente, de lo que hay ahora, que tampoco el PSOE tiene mucho donde elegir, saben, que una vez que la opción de Rosa Aguilar se descartó, porque, bueno, no parece que sea la persona idónea, como Pablo Durán, se quemó las elecciones, si el Ambrosio no acaba de dar el salto a la política local, probablemente Torralbo sea una opción que pueda contemplarse. Bien, cambiamos de asunto, el diario ABC trae en su portada, como es habitual, foto con titular, y la foto coincide con el resto de periódicos. ¿Por qué? Porque se trata de la conmemoración ayer del décimo aniversario del 11-M. Dice el diario ABC, España con las víctimas, y en la foto, los reyes saludan a los representantes de las víctimas a las puertas de la Almudena, de la Catedral de la Almudena, donde se celebró el funeral de Estado. Dice el diario ABC que Mariano Rajoy destaca la unidad de todos, que es muy reconfortante, como le digo, un acto, un funeral de Estado en la Almudena. También el diario El Día recoge imágenes de ese acto, aunque en la parte ya dentro de la catedral, unidad, dice el diario El Día en el recuerdo del 11-M, y la foto, los reyes con las representantes o mujeres, Pedraza y esta mujer blanco y Manjón. dice las asociaciones piden más atención a la víctima así que se deje la política de lado y en la imagen la que le digo. Y Córdoba sí que trae fotos de lo que ocurrió ayer en Córdoba. Ayer hubo tres actos en Córdoba y el diario Córdoba con una foto que firma J. González trae uno de ellos, que es la actuación de un concierto que hubo en la catedral de una pianista japonesa que por cierto utilizó, se llama esta mujer pues lo diré si no encuentro, lo hizo para homenajear tanto a la víctima del 11-M como a la víctima del tsunami porque coincidieron en fecha, si recuerdan, hubo coincidencia en cuanto se llama Mike Kawakami y ofreció su composición Sonata Samurai que rendió homenaje como les digo a tanto a la víctima del 11-M como a la víctima del 11-M de después cuando el tsunami de Japón. En coro hubo otros actos como les digo uno a primero de la tarde a las seis y media donde hubo un homenaje una ofrenda floral junto al monolito o en el monolito que hay en la glorieta del pretorio ahí se reunieron autoridades civiles y militares para rendir homenaje a la víctima del 11-M o a la víctima del terrorismo general porque ayer como les decía por la mañana el 11-M es el día europeo contra el terrorismo o a favor de las víctimas del terrorismo primer acto por lo tanto en la glorieta del pretorio para rendir homenaje a las víctimas allí habló la delegada en Córdoba de la asociación de plataforma de apoyo a las víctimas se llama esta mujer Estela Paricio es sobrina por cierto de Ángeles Pedraza por tanto su prima fue la que falleció en el 11-M y ella se alinea un poco con esta asociación aunque lo que pidió fue unidad como todo el mundo unidad y que se deje de lado a la política que se resuelve los flecos que pendientes porque tenemos la sensación de que no se cerró del todo aquel 11-M pero sobre todo recuerdo para las víctimas apoyo a las familias y unidad para combatir el terrorismo ahí estuvo también el nieto el alcalde también habló de las víctimas lógicamente también estuvo Isabel Ambrosio que también recordó a las víctimas y a las personas que ayudaron a solucionar todos los problemas la fuerza y cuerpo del estado los bomberos la policía local sanitario etcétera una misa en la iglesia de la Trinidad en San Juan y Todos los Santos para también una misa un funeral por las víctimas del 11-M y luego como les decía la foto del diario Córdoba este concierto de Mike Kawakami en la catedral también en homenaje a las víctimas por cierto que ha habido una polémica en esto de que los funerales de estado se han hecho en iglesias católicas evidentemente la mayoría de las víctimas son de esa profesora de la región católica con lo cual tiene algún sentido pero es cierto que hubo otras personas que o bien eran laicos o bien eran otras religiones y no le ha sentado muy bien que el funeral de estado con presencia de los reyes y del gobierno se haya desarrollado en una iglesia católica porque entienden que tenía que haberse hecho de algo más neutro más laico y no con una misa bueno en Córdoba se hizo así quien quiso fue a la misa y quien no quiso pues no fue a la misa continuamos con el sumario ya una vista las fotos y los titulares el diario Córdoba trae un par de asuntos locales más por ejemplo dice una decena de detenidos en Córdoba y Madrid por su implicación en el caso Aneri el caso Aneri dice el de Córdoba el fraude de los cursos de formación de la comunidad de Madrid ha llevado a prisión al empresario cordobés José Luis Aneri también han sido detenidos su ex mujer su primo y su hermano bueno saben que el más significativo ha sido la detención del presidente de la patronal de Madrid de la Federación de Empresarios de Madrid se llama Alfonso Tezano fue detenido él también también su cuñado un responsable de una empresa de transporte que se llama Transporte Ucotrans porque parece que esa empresa es la que vinculaba quizás todo el presunto fraude inicialmente Aneri fue detenido por por ahí he visto el delito que cometió los presuntos delitos fraude de subvenciones falsedad y estafa según parece la práctica el modus operandi que dice la policía consiste en que la comunidad de Madrid entregaba fondos a la patronal a la Federación de Empresarios de Madrid que a su vez daba cursos con esos fondos salta la liebre cuando se dan cuenta la policía que hay nombres repetidos hay personas que han hecho muchos cursos incluso hay nombres falsos que aparecen en muchos cursos y empiezan a sospechar que los cursos nunca se dieron los cursos se cobraron pero no se dieron con lo cual se ahorraron su saldo de profesores alquiler de aula etcétera empiezan a darle vuelta aparece este señor Aneri que es cordobés creo que de Fernan Núñez aunque lleva tiempo en Madrid estuvo en Córdoba tuvo una empresa creo que fue Sinergia no va a caer mucho caso y se está vinculado a Madrid con algunos negocios en Madrid Aneri pues ahora ayer fue detenido Alfonso Tezano repito presidente de la Federación de Empresarios de Madrid y familiares de Aneri su ex mujer un primo de Aneri y un hermano de este hombre de José Luis Aneri y un cuñado de Tezanos que se llama Víctor Porta y un responsable de la cooperativa de transporte Ucotrans está abierta la investigación con lo cual todavía puede haber más detenciones así que bueno escándalo en Córdoba pilla por este hombre pero no pilla en Córdoba pilla más lejos de hecho ayer hubo otra operación en Córdoba policial que no trae nada más que el día y el día lo trae en su parte superior dice perdón detenidas cuatro personas en Lucena en una gran operación policial contra el dopaje se trata de deporte como habrán entendido la operación Jimbo o Jimbo creo que será Jimbo el más importante el más significativo es Jiménez Pimentel el Penti Antonio David Jiménez Pimentel que es campeón de Europa de 3.000 metros obstáculos y que en el 2002 y que ha sido ese es el número de la foto sí Antonio David Jiménez Pimentel le llaman el Penti bueno tiene 37 años se ha sido detenido dentro de su operación Jimbo o Jimbo que como sospecharán tiene que ver con el dopaje en Lucena ayer hubo investigación en Lucena se registraron un gimnasio se registraron algunos trasteros se registraron un par de tiendas y se encontraron sustancias dopantes anabolizantes en fin las cosas que suele haber en este entorno del dopaje ha habido detenidos en Lucena cuatro detenidos ocho imputados y la operación también sigue abierta con lo cual tendremos que ir conociendo poco a poco qué es lo que va ocurriendo en Lucena no son personas conocidas no son deportistas son sobre todo personas relacionadas con la distribución de estas sustancias dopantes ilegales como sospecha ayer fue la investigación y cuatro detenidos ocho imputados y se registraron por el libro lo he leído antes un gimnasio o un par de tiendas estas que se dedican a vender material para los atletas o deportistas etcétera bueno pues ya iríamos conociendo poco a poco cómo se desarrolla la operación Jimbo o Jimbo será supongo dice el diario Córdoba la Junta dará 18 meses para retirar los símbolos franquistas ¿a qué se refiere? se refiere a que ayer se conoció o se dio luz verde en el Consejo de Gobierno al anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía que es la Ley de Memoria Histórica pero en nuestro ámbito hay alguna diferencia entre la Ley de Memoria Histórica andaluza y la que existe a nivel nacional básicamente en la concreción y la contundencia me explico por ejemplo en Andalucía hay 18 meses para hacer para retirar de las calles y las plazas todos los símbolos que recuerden al régimen franquista al golpe de estado del 36 y al sistema al régimen del dictador franco eso incluye también los edificios históricos porque hasta ahora cuando la placa que hubiera estuviera dentro de un edificio histórico se respetaba por morde de lo artístico del elemento ahora ya no hay arte que valga y cuando aparezca un yugo y una flecha franquista se retira o cuando aparezca cualquier elemento con el águila de franco se retirará también sea cual sea su valoración o su importancia artística también se incluye catálogo de víctimas del franquismo los que sufrieron tortura en campos nazis de exterminio porque se llevaron allí hasta ahora solamente se contemplaban las torturas o las represiones en territorio español ahora también se añaden las torturas nazis en Alemania o en Francia saben que en Francia también hubo campos de trabajo fascistas y también se incluye a los niños robados en los años posteriores al golpe de estado de franco porque se entiende que también fueron víctimas de la represión franquista también esta ley incluye con respecto a la española el plan andaluz incluye la localización y exhumación de las víctimas y la junta y las administraciones locales podrán hacerlo de oficio si no hay una reclamación instancia de parte que habitualmente la hay tanto por las familias como por las entidades estas de memoria histórica etcétera o por los investigadores se podrá hacer instancia de oficio quiero decir y también se podrá expropiar temporalmente el uso de una parcela de una finca donde haya constancia de que allí hay una fosa una fosa de la guerra hasta ahora ve que pedir permiso al propietario y si no lo daba en un trámite complicadísimo bueno pues según esta ley se acaba con esta polémica porque si no lo cede el propietario se expropia durante el tiempo que dure la actuación luego se devuelve la propiedad y el uso al dueño de esa finca se va a crear un catálogo de lugares de memoria histórica un catálogo con los espacios los inmuebles los parajes que tuvieran especial singularidad en la represión hasta el punto de que los planes urbanísticos los PEGOU no podrán alterarlos tendrá que cuando haya un plan un proyecto para modificar un lugar de estos un lugar de especial relevancia también habrá que comunicarlo y pedir autorización y se dará o no supongo yo que si se hace así es que no se dará y por último también se quiere incluir en el currículum de la educación de la ESO de bachillerato pues una parte de la historia que recuerde el periodo franquista pues expuesto dice el anteproyecto pues con imparcialidad y con objetividad ahora saben que todavía es muy reciente como para que los libros de texto aborden este periodo todavía es muy reciente y muchos los conocimos el periodo franquista al final o la primera parte o la parte central y siempre ha sido un tema casi casi tabú por último se ha resuelto que quedan prohibidos cualquier acto del antecedimiento del franquismo incluido el 20N saben que el 20N frecuente que haya misas en recuerdo de Franco o que haya personas que sacan la bandera y tal pues queda prohibido y también se ha determinado que el 14 de junio que fue el día en el que se practicó la primera exhumación sea el día del recuerdo y homenaje a la víctima bueno pues una ley que supongo yo que tendrá muchos detractores pero en principio la Junta quiere hacer justicia con este nuevo articulado termina el diario Córdoba hablando de toros pero toros en Sevilla porque dice que habrá ausencia de cordobeses y de primeras figuras en la Feria de Sevilla ayer se presentó la Feria de Abril también se presentó los actos de San Miguel de la Feria de San Miguel y del Domingo de Resurrección y lo más significativo es que no van a estar los carteles ni Morante de la Puebla ni El Juli ni Manzanares ni Pereira ni Talavante y parece que tampoco Tomás aunque con José Tomás hay conversaciones ayer lo lo expusieron los carteles Canorea y Ramón Valencia que son los gerentes de la plaza de toros y no no dijeron nada dijeron que no viene porque no hay un acuerdo aunque saben que estas personas estos toreros que son los más importantes ahora en el escalafón pues no quieren seguir torando en Sevilla mientras que sigan Canorea y Valencia al frente de esa plaza de toros tampoco hay cordobeses en las 22 citas programadas eso sorprende quizá menos porque no sé si habría alguno no sé si un tema de también polémica de este plante o simplemente que no interesa a la plaza de toros de Sevilla que aparezcan cordobeses pero no lo hay una feria por lo tanto bastante descafinada 22 corridas sin primera figura y tampoco tirando el público cordobés quizá eso no sé cuando hagan balance determinarán si es positivo o si no lo es habrá quien entienda que la feria no es el útil atractivo que tenía en otras ocasiones bueno pues se acaba aquí el diario Córdoba el diario ABC trae en su portada dos asuntos más uno cordobés dice el ayuntamiento plantea la reforma de la singular plaza de Costa Sol lo que se fue hace muchos años plaza de General Moscardó en la ciudad de Jardín la del Pino la de la Beto que como saben es el centro neurálgico de aquel barrio el ayuntamiento quiere modernizar la ciudad de Jardín entiende que es un barrio que en su día tuvo mucha actividad comercial de ocio vecinal y que poco a poco va languideciendo entonces entiende Laura Ruiz la concejal de la infraestructura que es importante darle una vuelta al barrio y empezar por su punto principal punto de encuentro la plaza de Costa Sol con árbol o sin árbol bueno la verdad que yo no entiendo que estorba el árbol pero uno de los proyectos que plantea una de las opciones que plantea la reforma es quitar el árbol y hacer una fuente colocar una fuente espectacular en el centro yo creo que fuentes tenemos muchas árboles tenemos menos y que a lo mejor ese árbol es un símbolo de la plaza y de ese jardín bueno no se cierra en banda Laura Ruiz dice que con árbol o sin árbol que lo determinen los técnicos los vecinos y que aprueben el proyecto más interesante pero creo que lo que sí que es importante es que esa plaza repito centro neurálgico para autobuses de taxi aparcamientos que descarga mucho movimiento mucho comercio mucho establecimiento de ocio restauración pues que recobre la vida que durante un tiempo tuvo y que poco a poco repito pues quizá lo vaya perdiendo bueno y una foto para Juan Pablo Durán porque también viene aquí el diario Córdoba el tema de la mezquita como sea el diario EBC como hemos visto antes el PSOE se abstiene ahora de pedir la titularidad pública dice bueno y también habla de la sucesión de Rouco al frente de la presidencia episcopal porque dice el diario EBC apoyo mayoritario a Blázquez a Ricardo Blázquez para presidir a los obispos bueno ayer hubo una consulta a veces sondeo que hacen entre los obispos y la mayoría optó por el arzobispo de Valladolid por Ricardo Blázquez para sustituir a Rouco Varela bueno pues creo que hoy es cuando votan Rouco por cierto está la foto esta de la diario EBC porque estaba junto a los reyes en la misa de la almudena como le digo hoy se vota y hoy se decide quién será el presidente de la confederencia episcopal y todo apunta a que será Ricardo Blázquez una persona mucho más centrado en políticamente me refiero que Rouco Varela que parece con postura más conservadora incluso aquí le llama ultraconservador y el nuevo pues tendrá nuevo será Blázquez casi casi con toda seguridad aunque suenan otros nombres si quieren bueno seguro que quien lo vea por la tarde esto ya saben quién es el ganador junto a Blázquez está Carlos Osoro también dentro de los nombres que suenan que es arzobispo de Valencia y el arzobispo castrense Juan del Río creo que Blázquez es quien veíamos en la foto Ricardo Blázquez arzobispo de Valladolid un hombre nacido en Ávila pues parece que será el elegido tiene 72 años y será elegido para sustituir a Rouco Varela como presidente de la confederencia episcopal lo sabremos probablemente hoy creo que casi seguro hoy bueno este Rouco Blázquez este que está aquí que no se ve la foto y este hombre Martínez Sistás que es cardenal también lo conoceremos hoy quizás o esta tarde si no mañana sabremos quién es el sustituto o el que continúa la línea de Rouco Varela terminamos con el diario El Día como es habitual explico más nuevo no por otra razón y temas algunos que hay coincidencia por ejemplo el asunto de bueno hemos visto el tema del pleno de ayer la foto de las víctimas Nieto aboga porque en la zona patrimonio llega a San Andrés Santiago y San Pedro comentábamos antes el Nieto quiere ampliar a todo el casco histórico la zona patrimonial la jerquía norte y sur el norte sería Santa Marina San Andrés la jerquía sur sería Santiago y San Pedro Santiago y San Pedro con el convento de Santa Cruz en fin el alcalde entiende como entendemos todos que Córdoba no es solo judería el cazar viejo y el entorno de la mezquita sino que es mucho más grande mucho más amplio aunque también reconoce el alcalde y también este hombre del icomos que hablábamos antes que hay zonas del patrimonio del casco histórico que había que dar una vuelta que a lo mejor no solamente consiste tener una iglesia del siglo XIII y un par de calles encaladas y bonitas sino que todo el entorno tiene que amoldarse a la directriz de la UNESCO también dice el alcalde en el diario El Día que habrá ayudas para el traslado del mercado de la corredera al Cine Andalucía si es que definitivamente se hace un par de asuntos más bueno uno lo hemos visto ya que es el tema de Torralbo que se postula o se habla de él como candidato a la alcaldía por el PSOE y la otra información Ostecor se reivindica dice como patronal frente a la aparición de Córdoba a PTC la organización señala que el tiempo dirá si es acertado o no el cisma en el sector yo ya digo que no que no es acertado y no es que yo me posicione a favor de Ostecor o de Córdoba a PTC que de una me da igual que de la dos que sea una o la otra pero lo que parece evidente es que si los empresarios no se ponen de acuerdo entre ellos en qué quieren hacer difícilmente podrán luego trasladar eso a las entidades y administraciones públicas diciendo que dentro de Ostecor haya una asociación o puede ser que lo apetece que se dedique fundamentalmente a un sector al turismo por ejemplo o hemos comentado una otra vez vemos barrios en los que la actividad de restauración hostelera o de ocio pues no tiene la actividad empresarial que fuera necesario que sería necesario para revitalizarlo quizá Ostecor según que el presidente sea de la rama hoteles o rama bares porque habitualmente se van alternando ahora toca Tony Palacio Antonio Palacio que como saben pertenece a la rama de hoteles pues quizá la rama bares sería un poco huérfana en ese sentido creo que sería interesante porque ellos cuando tienen un presidente de rama hoteles o vicepresidente rama bares como era Rosales hace rama restauración quiero decir como era Rosales hasta hace un tiempo creo que Ostecor engloba a muchos empresarios en la provincia también en los barrios y sin embargo Ostecor a lo mejor sus actuaciones no satisfacen a todos con lo cual sería recomendable que hubiera quizá asociaciones puntuales pues de los comerciantes de la Corredera o del Vial o de Santa Marina o yo que sé o de la Subbética que dentro de Ostecor trabajaran puntualmente para temas más concretos pero que surja aún en paralelo yo personalmente creo que no es lo suyo creo que tienen que trabajar todos en la misma línea porque el turismo efectivamente o la restauración o el ocio es fundamental para para que la economía cordobesa prospere y creo que con este tipo de disensión interna no se suma sino que al final divide y resta bueno ya sabrán esta información es porque ayer Rosario Larcón estuvo reunida con Antonio Palacios para hablar de un proyecto de la sinagoga saben que hay un proyecto del PP de hacer que la sinagoga sea un coja a bodas judías en fin una historia y aprovechando esto fue cuando Palacios cuando Toni Palacios explicó esto que no sabe si será yo creo que no yo coincido con él en que en principio las divisiones dividen evidentemente y no suman y en este caso pues no sale uno más uno no son dos sino que suele quedarse en uno y medio terminamos el diario el día y este repaso con información deportiva porque ayer el Atlético leó al Milán al Milán en el Calderón y avanza en cuartos de la Champions bueno quien quiso lo pudo ver fiesta grande en el Calderón titula en páginas interiores 4 a 1 ganó el Atlético de Madrid al Milán que pasó por encima y también se clasificó el Bayern que tampoco fue ninguna sorpresa porque venía de ganar ya en su partido en Inglaterra en Reino Unido frente al Arsenal así que ayer fueron estos dos partidos hoy toca al Barcelona esperemos que tenga suerte y pase su eliminatorio frente al al Manchester City y hay otro partido más que es el del Paris Saint Germain son los cuatro partidos de esta semana y la semana que viene juega el Madrid y los otros tres que no me voy a intentar acordar porque no me lo sé así que el Madrid nos interesa los otros nos interesa bastante menos aunque luego saben que los cruces saldrán de los que superen estas eliminatorias ya hay uno en español de los ocho mejores de Europa hoy habrá el segundo esperemos y la semana que viene tendremos el tercero y tras de ocho es una estadística más que favorable lo dejamos aquí lo dejamos aquí como cada día les invito a que continúen atentos a estos televisores un televisor para seguir con la programación de Peter Wick que mañana que será jueves si, mañana jueves acudando de nuevo a esta cita para seguir leyendo junto la prensa de Córdoba hasta entonces como siempre gracias por su atención